Señores sean bienvenidos a un nuevo video, hoy tenemos una aventura sumamente interesante No saben lo avasallante que fue recibir cientos de mensajes donde me decían Luis ve a buscar los juguetes de los Funky Punky, esos tremendos llaveritos con los que crecimos muchos en nuestra infancia Así que el día de hoy nos vamos a ir a lo largo de la ciudad a buscar en algunas tiendas Estos paquetitos de Wallah donde nos viene la promoción de los Funky Punky Y señores antes de comenzar no olviden regalarme ese poderoso like, suscribirse a este gran canal Pero sobre todo activar esa campanita de notificaciones para que no se pierdan de todos estos videos Y esperemos tengamos algo de suerte porque esas figuritas están sumamente cotizadas Y en la mayoría de las tiendas ya se encuentran agotadas Así que señores no se diga más, saquen el desayuno, las papitas, la botana, la bebida Y acompáñenme en una nueva travesía Pues señores vamos a comenzar con nuestro pequeño tour, esperemos tengamos suerte Por lo que llegué a ver en las tiendas Oxxo es donde más tenemos frecuencia de encontrar estos productos Así que vamos a buscar donde podemos encontrar los Wallah, debe estar aquí en la parte de galletas Y no están donde podrían estar señores, vamos a seguirle buscando Y justamente aquí los tenemos Wallah, pero señores no puede ser No encontramos los de la promoción de Funky Punky Y es que si tenemos como algunos detallitos que nos dicen Si el empaque corresponde a la promoción y seguimos buscando Pero creo que no seguimos teniendo Y por más que busquemos pues parece que no tenemos nada Pues lamentablemente no tuvimos suerte en nuestro primer destino Pero no le hace, vamos a buscar una segunda tienda A ver si ahí tenemos un poquito más de suerte Y señores vamos camino a nuestra segunda tienda Esperemos tengamos algo de suerte en este segundo Oxxo Vamos a buscar directito los Wallah que pues deberían estar en esta parte Pero señores no los encontramos Capaz y alguien ya nos ganó el mandado Vamos a ver si los encontramos por alguna parte Y si no pues mejor nos llevamos un paquetazo para armar la fiesta Y señores aquí están pero no puede ser Nuevamente encontramos los que no son de la promoción de Funky Punky Y vean aquí tenemos más variado Y es que hay que buscar bien el empaque para poderlos identificar Pero pues parece que no tuvimos tan bien suerte el día de hoy Y vamos camino tercera tienda Vamos a ver si aquí tenemos un poquito más de suerte Vámonos corriendo a buscar los Wallah Que se supone deberían estar en esta parte Pero señores no las encontramos Pues no tuvimos nada de suerte Nuevamente un destino donde el fracaso nos encontró cara a cara Pues señores hasta el momento todas las tiendas que hemos revisado No nos han sido favorables Ya que parece que el rumor es cierto En la mayoría de las tiendas se encuentran ya agotados Los Wallah para encontrar estos Funky Punky Pero que el ánimo no decaiga Porque vamos a seguir buscándole Así nos agarre la noche No nos vamos a ir hasta encontrar 10 paquetitos Para poderlos abrir Y ver con qué sorpresitas nos encontramos Así que señores que el ánimo no decaiga Porque el tío Luis no se va a dar por vencido Hasta encontrarlos Y señores vámonos Creo que esta es nuestra séptima octava tienda Ya llevamos alguno Ya llevamos un ratito buscando Esperemos aquí tengamos algo de suerte Aquí tenemos los Wallah Vamos a ver si tenemos este de vainilla Creo que es también del empaque anterior de la promoción De Steven Universe Tenemos hasta de cajeta Yo no sabía que existían de cajeta Se ven interesantes Pero creo que no es algo que queda probar Y señores, señores Levántense por favor Finalmente encontramos el paquete de la promoción De los Funky Punky Y es que si es un completo dilema Poderlos encontrar Porque hasta el empaque No nos tiene algún elemento característico Lo que nos diga Simplemente encontramos algunas leyendas Y vamos a buscar si tenemos más por aquí Pues de hecho Nada más tenemos dos Ah no, tenemos aquí un escondidito Tenemos tres señores Pues al menos de tres a nada Pues ya salgo Ya llevamos tres ganados El día de hoy Pues vámonos directito A pagarlos a la caja Porque sigue nuestra aventura Y no nos vamos a rendir Hasta encontrar más Y señores Llegamos a nuestra siguiente tienda Si ya encontramos en el Oxxo Es muy probable Que también podamos tener suerte En esta que tenemos aquí Vámonos directito A la parte de galletas Vamos a buscar esos Voila Por favor Que los tengamos aquí El día de hoy Y señores Los dioses del Olimpo Me escucharon Escucharon mis súplicas Porque aquí tenemos Dos paquetitos De la promoción De Funky Punky Y pues lamentablemente Son los únicos No tenemos de otros sabores No le hace de chocolate Serán Pero ya llevamos dos más A la canastita Así que señores Vamos a pagarlos Antes de que alguien me vea feo Y me los quiera ganar Y señores Inesperadamente Pasamos a esta tienda Cheque rápidamente Y pum papá Que me encuentro Cinco paquetitos Completitos Aquí de Voila Luego luego dije Vámonos No la pienses Agárralos Saborealos Y visualizalos Porque señores Acabamos de cumplir Nuestro cometido Con esto ya llevamos Cerca de diez paquetitos De Voila Que considero Es un buen número En uno de esos Nos puede tocar Alguna tremenda joyita Así que no se diga más Vamos a pagarlos Y llegar a casita Para poderlos abrir Pues señores Después de un largo camino Que estuvimos Como cerca de seis Siete horas Buscando Entre tiendas Oxxo Seven A lo largo de la ciudad Finalmente Logramos conseguir Diez paquetitos De Voila Para poderlos abrir El día de hoy Y hasta eso Creo que los rumores Son ciertos Que es un poco más complicado Conseguirlos En estos momentos Ya que muchas tiendas Tienen agotados Los productos Y en otras Todavía no llega la promoción Pero no se preocupen señores Vamos a emocionarnos El día de hoy Crucen los dedos Para que nos salgan Las buenas piezas Y aquí tenemos nuestro bowl Que el día de hoy Nos vamos a llenar Bastante de puro bigote Que para aquellos Que no recuerden Este producto Originalmente Se llamaba bigotes Y es algo Con lo que crecimos Muchos niños Porque este era Parte de nuestro alimento En el recreo Era una botana Sumamente increíble Y señores Llegó el momento Vean nada más Creo que este es El sueño De todo niño Tener Diez paquetitos De Voila Y siento que hasta Estos son pocos Pero lamentablemente No conseguimos más Así que vamos a colocarlos De forma ordenada Porque los vamos a estar Abriendo uno por uno Y como ya vieron Al inicio del video Pues les explicamos Un poquito Cómo poder identificar Los empaques Que tienen esta promoción Y es que algo curioso Es que estos juguetes Ya no se llaman Funky Punky Sino que se llaman Pinky Pau Algo que hasta el momento Creo que a todo mundo Le da igual Porque para nosotros Sigue siendo Funky Punky Y es que tuvieron ahí Algunos problemas Con la marca original Por ello no pudieron Usar la licencia original Y le hicieron esa Pequeña modificación Como en los juguetes Bootlet Que en vez de que le pongan Superman Le ponen el Super Hombre Así que vamos a comenzar Abriendo nuestros Diez paquetitos de Voila Vamos a abrir Nuestro primer paquetito Huele rico señores Huele bastante rico Rayos Solamente nos vienen Ya cinco bigotes Eso es bastante extraño Antes recuerdo Que nos venían siete ocho Y nos acaba de salir Este pequeño llaverito Que me parece Estos son en dos de esto Aquí tenemos Como un hamster Si no me equivoco Y este tiene una sudadera En color verde Con una sonrisota Y vamos a seguirle dando Porque ya abrimos Nuestro primer paquete Y llegó el momento De abrir nuestro segundo Paquete Vamos con buena suerte Hasta eso siento Que nos está yendo Bastante bien Y tenemos aquí Otro sobrecito Vean nos salió Este llaverito De plástico Se ve bastante cool Tenemos este llaverito Como con este perrito En color amarillo Y tiene una increíble Sudadera roja Chequen aquí Tiene unos cuernitos Se ve bastante cool Pues llevamos dos llaveritos Hasta el momento No sé si eso Signifique que vamos bien Que tenemos buena suerte O nos acaban de salir Productos que a todo mundo Le salen Pues vamos a seguirle dando Vamos a abrir nuestro tercer paquetito Y aquí les quiero contar Un poco de nostalgia Porque no sé si esto aplique todavía Pero ya hace algunos años Con la colección original De Funky Punky Es que nos venía un cupón El cual nosotros podemos Canjear posteriormente En las tiendas Y lo que recuerdo mucho Es que normalmente En las tiendas Nunca tenían las promociones Por lo que tú tienes que estar En la ventana Checando cada que pasara El señor del camión De Gamesa Y una vez que se detuviera Tenías que salir corriendo Y así de señor señor Me salió el cupón Me lo puede cambiar Y obviamente ellos Como traían todos los productos Traían los juguetes Y era una sensación Muy bonita Cuando te salía el cupón Y tenías que estar Buscando donde canjearlo Así originalmente Se podían conseguir Los Funky Funky Y vamos a abrir Nuestro tercer paquetito Ok Tenemos otro sobrecito Señores Nos está yendo bien Creo Y algo que no me había dado cuenta Es que detrás de estos empaques Nos dice Colecciónalos todos Tenemos 42 pick up Que si no me equivoco Son como tarjetitas Tenemos 5 Pinky Toys Que me imagino Que esos son los llaveritos 3D Y tenemos 6 Funkys Que me imagino Han de ser estos llaveritos De plástico en 2D Así que aquí tenemos Nuestro tercer premio Vamos a ver que nos salió Y señores Vean nada más Este es uno de los personajes Que recuerdo mucho De los Funky Funky Tenemos como este gatito En color azul Con una sudada naranja Se ve bastante cool Pues 3 llaveritos Hasta el momento señores No sé Les digo No sé Si tengamos muy buena suerte O es casualidad Y yo me siento especial Me siento el chico especial Del recreo Así que señores Vamos a abrir Nuestro cuarto paquetito De bigotes Y vamos a ponerlos aquí todos Tenemos otro sobrecito Y aquí nos acaban de salir Las tarjetitas Porque evidentemente Se siente la forma De estas tarjetitas Desconozco si sean de plástico Pero vamos a abrirlas Un poquito Para que las chequen A detalle Pues tenemos Estos pequeños cuadritos De plástico Que me recuerda Un poco más Como a los tazos Aquí tenemos Nuevamente imágenes De estos personajes Y estas tarjetitas Obviamente son coleccionables Aquí tenemos imágenes De los personajes De Funky Punky Que estas se ven curiosas Pero siento que no son El atractivo principal De estos productos Vamos a abrir Nuestro quinto paquetito Vamos a ver Si la suerte Si la suerte sigue De nuestro lado Y tenemos señores Más tarjetitas Creo que estamos perdiendo Nuestra buena suerte Del día de hoy Pues nos acaba de salir La tarjetita del llavero Que no salió Hace algunos paquetitos Tenemos también Este personaje Con su sudadera En color morado Tenemos este zorrito Este también Un personaje clásico En los Funky Punky Originales Y bueno señores Hasta el momento Tres llaveritos Dos paquetes De tarjetas Vamos a abrir Nuestro sexto paquetito De Wallah Huelen Huelen demasiado Están muy ricos Aunque una de las cosas Que no son tan agradables Es que antes Están más rellenos De chocolate Nos acaba de salir Un tercer paquete De tarjetitas Vamos a abrirlo nuevamente Vamos a ver Cuáles nos tocaron Y vean Tenemos este gatito Con su sudadera En color naranja Tenemos este Como mapache Con una sudadera azul Son animales Muy extraños Entonces cosas Están adivinando Y tenemos Como un ratoncito Emo Si no me equivoco Este se ve bastante cool Recordándonos Esos buenos años De la secundaria Cuando todos Tenían esa etapa Emo Y señores Estamos llegando A la recta final Nos quedan cuatro paquetitos Ya abrimos seis Vamos a abrir Nuestro sexto paquetito Y vamos a dejarlos caer Y señores Tenemos otro llaverito Ya era hora De que nos tocara Otro llaverito Vamos a ver cuál nos tocó Porque llevamos tres Y se supone Que son seis Vamos a ver si juntamos La colección Y tenemos Híjoles señores Nos acaba de salir Uno repetido Y huele riquísimo ¿No? Aquí te dopas con esto Vamos a probar uno Porque si no Pues nos seguimos antojando Muy ricos Les digo que Les falta más rellenito Antes tenían más Pero siguen estando Muy muy ricos Vamos a terminar el video Estando bien gorditos Pues continuamos Con nuestro octavo paquetito Vamos a ver si la suerte Está de nuestro lado Otro llaverito señores Vamos a ver cuál nos tocó Y señores Tenemos otro gatito En color azul Ya tenemos dos pares De llaveros repetidos Nos quedan dos paquetitos señores Yo creo que aquí Nos estamos jugando El pellejo Extraño que hasta el momento No nos hayan salido Esos llaveritos 3D Que son el principal Atractivo Pero no perdamos la esperanza Nos quedan todavía Dos piezas más Así que señores Vamos a ver Qué nos termina tocando Y más tarjetitas señores Nos salieron más tarjetitas Vamos Vamos a ver Qué tiene aquí en su interior Y tenemos nuevamente Este zorrito Tenemos nuestro perrito En color amarillo Y tenemos este Como gatito O demonio No sé No sé qué tipo de animal sea Pero tenemos Más tarjetitas Y señores Redobles por favor Porque tenemos Nuestro último paquetito De voilà Se me fueron de volar De repente No sentí que habríamos Diez paquetes Y chéquense nada más Toda la cantidad de bigotes Que tenemos aquí Van a ver al tío Luis Rodando en los siguientes videos Así que señores Por favor Envíenme todas las buenas vibras Para que en este paquete Nos salga Algunos de esos Llaveritos Estoy nervioso señores Vamos a ver Qué nos termina saliendo Y señores No me lo puedo creer Como si fuera En la primaria Nos acaban de salir Dos paquetitos Chéquense nada más Esto no sé Si suceda mucho En un mismo producto Eso es ganarse la lotería O al menos Lo era cuando estábamos Más pequeños En un paquete Nos vienen algunas tarjetitas Que estas ya me empezaron A desesperar un poquito Porque son interesantes Pero creo que todos Estamos ansiosos De ver que nos saliera Algún llaverito Pues señores Otras tres tarjetitas Y tenemos Nuestro último llavero Que ojalá nos toque Uno diferente Para tener Un poquito más de variedad No puede ser señores Ya tenemos Tres llaveritos De este mismo personaje Amarillo Con su sudara roja Me siento un poco timado Diez paquetitos Yo sentía que nos iba a salir Algo especial Pero creo que Hasta eso no nos fue tan mal Después de toda la labor titánica De estar buscando A lo largo de la ciudad Estos diez paquetitos Siento que esto pues Al menos ya es una pequeña recompensa Y me gustaría que sigamos Con más aventuras Así que si quieren que sigamos Con una segunda parte Hagan que este video Llueva de like Suscríbanse a este increíble canal Pero sobre todo Activen esa campanita De notificaciones Para que no se pierdan De todos estos videos Y déjenme acá abajito En la caja de comentarios Si quieren que sigamos Abriendo más paquetitos De Wallah Y también déjenme saber Si a ustedes ya les ha tocado Algunas de estas figuritas Pues señores Fue un video muy emocionante Muy rico Porque vean nada más Todo lo que nos falta por comer Así que les agradezco mucho Porque hasta el final Y nos estamos viendo En un próximo video Chao Chau Chau